Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy voy a grabar las guitarras de la versión live del nuevo tema de Mari. Así que vamos a enchufarnos. Esta primera parte la vamos a grabar con la Telecaster, que va a ir a este pedal de WA de Exotic Effects. Creo que todavía no hemos hablado de este WA, que ahora es mi pedal de WA favorito. Este es el WA de Exotic Effects, que es una marca japonesa que hace pedales y guitarras. Está basado en el circuito de los pedales WA Clyde McCoy de finales de los años 60, pero tiene además estas cuatro perillitas al costado que nos permiten regular el BIAS, el CUE, los agudos y los graves. Para que cualquier sonido de WA que tengas en la cabeza lo puedas conseguir ahí perillando un poquito. Después del WA vamos a ir al quemadllanta azul de Fullmoyo Electronics. Acá lo tengo con el volumen bastante alto, con el tono en cero, con un drive a eso de las 10 de la mañana y el switch de filtro desactivado. Después del quemadllanta azul vamos a ir al V-Bends Compresor de Fender, para ajustar un poco el sonido al final, para hacerlo un poquito más tight. Y finalmente vamos a poner un delay súper cortito con el Timeline de Strymon. El amplificador va a ser este Hot Rod Deluxe de Fender y el micro, anclado acá con este parante, va a ser como siempre el SM57 de Shure. Bueno, ya estamos conectados, ya sabemos lo que vamos a escuchar. Ahora empecemos a grabar la primera parte. La parte del coro la vamos a tocar a dos guitarras entre Diego Feliciano y yo. Yo voy a tocar esta parte. Y Diego va a tocar esta parte. Y juntas van a sonar así. Luego viene la parte del rap. Acá le voy a quitar el wah. Y le voy a poner el quemadllanta rojo. Para un sonido un poquito más. Cuando ya se juntó toda la banda quedó así. Bueno, si pongo más del video, Mari me va a matar. Así que véanlo en su canal de YouTube. Voy a dejar el link en la descripción. Bueno, si les gustó este video, no olviden darle like. Y cuéntenme en los comentarios si es que les gustó este nuevo formato de video. A ver si me acompañan a hacer algunas de las sesioncitas que estamos haciendo ahora en Cuarentena. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.